en episodios anteriores asi es vete vete y no vuelvas que para eso si eres muy rapido pues si wey no mames wow no puedo creerlo no me lo esperaba que impactante noticia ah ok si supongo que debia haberlo imaginado que pedo muy triste pero me vale madre haces otro chiste como ese y te vas de aqui claro que si me gusta perdon no lo niego pero y la pregunta es tampoco seas mentiroso maestro no digas cosas por quedar bien bueno Yo? No, parable ¿My eye? ¿No digas mamadas, Master? Ay, ya sé lo que tienes, la palabra con A Así soy yo, un hombre de sorpresas Ella será mía Qué buena respuesta, qué buena respuesta Jamás dejas de sorprenderme ¿Por qué? Yo soy baca, porque no me pensaba que las cosas malas, pero... ¿Qué responsable? Tengo una muerte horrorosa Que su putrefacto cadáver infestado de gusanos se pudre en las llamas del infierno ¿Has escuchado? ¿Maria para nosotros? Tengo una muerte horrorosa, pero... Pero, ¿qué es? No sé, ni me importa Amor Un error fatal Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hora, con la mano, Ryuto te ha ido, ¿verdad? ¡Vacate! ¡Echina cosa da! ¡No! Cha, oigo ¿Cómo digo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Explícaselo de nuevo, Jane no comprendió ¡Cállate! ¡Cállate! Como cagar más la situación en un sencillo paso ¡Eres un sucio pervertido, mitómano, sociópata y con una cantidad de indivíduos! ¡Inumerable de enfermedades venere! ¡Aaah! Al día siguiente Shirokawa-san to kisu o shitega, doh sereba ii kawakaranai, toyo wa keka ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Fascinante! ¡Sarigenaaku bótoni sassoiii, norouto shita shirakawa-san ga! ¡Ya! ¡Kanpegita! ¡Santo dios, es un plan terrible! ¡Mase, quítenakatta! ¡32 page no toini! ¡Gitai go desu! ¡Hay, sé-kai! ¡Ah, qué suerte! ¡Pero espérate, espérate! ¡Vas a flipar! ¡Kazima-kun! ¡Watash no coto... ¡Kirai ni naranai de kurelu! ¡Dajjoube! ¡Ah! ¡Kirai jajai yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonita está ahí! ¡Qué preciosa, verdad! Y al que no le parezca, que en mi opinión no le parezca, vamos allá afuera y nos partimos la madre, ¿eh? ¡Ah! ¡He-hé! ¡Booto ni norirunda! ¡Shirakawa-san! ¡Seckkak dasi! ¡Oh! ¡Ah! ¡Anoné, Ryuto! ¡Dazka-douka! ¡Metcha mayatandakedo! ¡Ya es suficiente de Blizz Blast y Him-Ham reverendo! ¡Vaya el grano, maldita sea! ¿Eh? ¡Dakara! ¡Ah! 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 ¡Qué considerada! ¡Por favor, tíralo en el bote de basura de afuera! ¡Ah! ¡Dada! ¡Saki ni noru ne! ¡Ashimoto, cuyo tukete! ¡Ah! ¡Inoda! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije o no te lo dije! ¡Eres un hombre muy estúpido! ¡Eres un hombre muy muy estúpido! ¡Ah! ¡Huchisuke! ¡Chance va a oriru toki ni mooo ichido! ¡Ah! 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 Traté de advertirtelo! ¡Te dije que no funcionaría! ¡Nee, Ryuto! ¿Yiitai cota alu nara iitte? ¿Eh? ¡Atashi, wakaru no so yu no! ¡Futuun ni deeto shiteru toki ni, kouyu kanzi ni nate, kiri dasu kara! ¿Qué? ¿De que estas hablando? ¿Eh? ¿Vakarevana si ja nai no? ¡Eh! ¡Zen-zen chigau yo! ¿Como llegamos a esto? ¿Como? ¿Honto? ¿Honto? ¿Como llegamos a esto? ¿Como se desarrolla esto? Vuestros deseos son ordenes para mi Es una muy buena pregunta la verdad y no se que contestarte Uy, que final, que intriga Ya quiero ver la tercera temporada para ver que paso con el pololo, con la Cayetana y sobre todo, porque no, ver un poco de la película de la película. Loco de delicioso Solo la va a ver por el sexo, ¿verdad? Al chile si wey, y que rico Si, si, si! No se, si... Loco de delicioso